La luna es más fuerte allá, al otro lado de la ciudad Ubicada en pleno centro de Lima, la Casa de la Gastronomía Peruana es un museo que rinde homenaje a los insumos que se producen en nuestra tierra Es un espacio concebido para conocer el recorrido de nuestra culinaria a lo largo del tiempo y su estrecha relación con la biodiversidad de recursos en nuestras tres regiones naturales Antiguamente conocida como la Oficina del Correo Central de Lima, la Casa de la Gastronomía alberga ahora todo tipo de reliquias relacionadas a este arte culinario Como cerámicas y utensilios que usaban los antiguos pobladores en las épocas precolombina, prehispánica y colonial para su alimentación En el 2007 nosotros tenemos conocimiento que Machu Picchu es considerado una de las maravillas a nivel mundial Por ende comenzamos a tener mucha afluencia turística y había la necesidad de tener un espacio donde todos podamos conocer cómo ha ido evolucionando nuestra gastronomía Y es así que en este espacio, la Casa de la Gastronomía Peruana, se ve toda la evolución, el cambio que ha tenido ya posicionada la gastronomía Desde la época prehispánica, colonial y toda la fusión Un lugar destinado a mostrar los platos pioneros de nuestra historia culinaria, así como las fusiones que se fueron dando con la llegada de otras culturas a nuestro país Es muy importante, uno, que la Casa de la Gastronomía Peruana es el único en su género en todo el Perú En este museo nos vamos a encontrar con todos estos productos nativos cultivados desde la época prehispánica Y a la par podemos saber todos los utensilios, los elementos, las especies, los ingredientes que fueron cultivados desde la época, pues estamos hablando remota, desde la época prehispánica Y en el cual hasta el día de hoy hay muchos de estos ingredientes que son exportados Tenemos aquí cerámicas de diferentes culturas, vajillas, que es lo que también llama mucho la atención a los visitantes de diferentes épocas Estamos hablando de vajillas de la época prehispánica, de la época colonial, virreinal Y también vajillas que representan a las regiones, tanto a la costa, sierra y selva Encontramos utensilios utilizados en la época preinca, como es el batán, el mortero Tenemos maquetas que representan a los pregoneros y a las primeras técnicas de cocina que se inician en la época preinca Este museo destaca por la famosa sala permanente, donde se muestran diversos aspectos de la historia gastronómica del Perú Aquí puedes ver esculturas, paneles informativos, infografías, murales y réplicas a escala natural que hacen de tu visita una vivencia bastante interactiva Bueno, justamente nos encontramos en la sala permanente, donde al empezar el visitante se va a encontrar con todas las cerámicas Están relacionados a todos estos alimentos que los primeros pobladores empiezan a cultivar en los andenes Esto es lo que se va avanzando según la muestra Vamos a encontrar que en la época ya colonial se ve una cocina fusionada, como una panadería Eso hace que al visitante se transporte a esos años y pueda ver el cambio que se da Desde los materiales que se utilizaban en dicha época inca y en la colonial, como esto va cambiando Otros ambientes para visitar en la Casa de la Gastronomía Peruana son la sala principal y las salas temporales En esta sala, que es la principal, podemos ver todo ese cambio, la evolución que hemos tenido en cuanto a la utilización de ciertos ingredientes Y luego los aportes que se van llegando a lo largo del tiempo, estamos hablando de inicios de 1810 Todas las fusiones que vamos a incrementar en la preparación de cada uno de los alimentos, como en los utensilios también Que eso va variando igual, de acuerdo a cada época Además de esta sala, que es la principal, tenemos dos salas temporales que muestran diferentes exposiciones Ahora estamos con la exposición de Lima Arquitectura, que es una exposición de cuadros Luego tenemos una sala de filatelia, que está muy ligado a lo que antiguamente era esta casa, el correo central de la ciudad Y también tenemos la sala audiovisual, donde ahí se proyectan videos que complementan la visita de la sala permanente En total son cuatro ambientes que están dentro de la Casa de la Gastronomía 500 años de fusión gastronómica son plasmados en ese importante destino turístico Que se ha convertido en una cita obligada para los amantes de la comida peruana La red social que utilizamos, que es la Casa de la Gastronomía Peruana, lo podemos encontrar en el Facebook Casa de la Gastronomía Peruana, y ahí se plasman todas las actividades Desde talleres, capacitaciones, degustaciones Todas estas actividades son libres, gratuitas completamente Y proporcionamos nosotros todos los materiales e indicamos en el Facebook Qué días, a qué hora y quiénes van a ser las personas encargadas en brindar todos estos talleres La Casa de la Gastronomía Peruana nos invita a ser parte de esa experiencia culinaria e histórica Haciéndonos sentir más orgullosos de ser peruanos ¡Gracias! ¡Gracias! puede existir en la arena y la luna es más fuerte allá, al otro lado de la zona.